Y mucha atención padres de familia con esta noticia, y es que las autoridades de salud están advirtiendo sobre el rápido aumento de niños hospitalizados por COVID en áreas de alta transmisión. Todo esto precisamente en momentos en que tanto los papás como los maestros se preparan con mucha incertidumbre para el inicio de un nuevo año escolar. En lugares como Arkansas, Missouri y Houston, las tasas de positividad en menores pasaron del 3% a más del 10% en solamente la última semana de julio. Y para que nos cuente un poco más del tema, nos conectamos en vivo con el doctor Carlos del Río, profesor de medicina de la Universidad Emory e investigador del estudio de Moderna. Doctor, bienvenido a la edición digital. El otro día escuchaba una entrevista con una pediatra que decía, si la gente viera lo que estoy viendo yo en las salas de emergencia de niños sin oxígeno, se cuidarían un poquito más. ¿Qué está pasando con los niños y el COVID? Sin duda alguna, Carolina, la variante Delta es mucho más contagiosa que previas variantes y vamos a ver más casos en niños. La mejor manera de proteger a los niños menores de 12 años que no pueden ser vacunados es vacunando a los adultos que están alrededor de ellos. Cuando uno como adulto se vacuna, los padres, los maestros, las personas que tienen contacto, todos los que tengan más de 12 años deben de vacunarse porque es la manera de proteger a nuestros niños. Por lo cual, la vacunación debe ser indispensable para todos aquellos que tienen contacto con los niños. Aparte de eso, en las escuelas, en sitios donde hay alta transmisión, se debe de solicitar, se debe de recomendar, se debe de enforzar el uso de la mascarilla, del cubrebocas y se debe mejorar la ventilación de las escuelas. Si hacemos eso, podemos controlar el COVID en los niños. Ahora, doctor Del Rio, usted hablaba de la importancia de que los adultos nos vacunemos y me gustaría preguntarte, ¿cómo avanza la investigación de esta dosis de refuerzo de Moderna contra la variante Delta? Y una pregunta que tenemos todos, ¿tiene la misma composición que las dosis existentes o va a ser diferente? Mira, en este momento, Borja, no, incluso como investigador, sé poco, de hecho acabo de estar en una llamada platicando precisamente de eso. ¿Sabe uno más de leer los reportes que Moderna ha hecho para sus inversionistas de lo que hemos visto en las publicaciones? Yo espero que pronto tengamos más información. En este momento no te puedo decir qué es lo que están recomendando ni qué es lo que van a hacer. La recomendación de usar o no un refuerzo va a venir a final de cuentas de la FDA y del CDC, no va a venir de las compañías. Doctor, el otro día leíamos un artículo de periódico The New York Times en el que decía que tanta gente está, por su propia cuenta, buscando una tercera dosis de la vacuna. Si alguien en este momento, todavía no aprobado por la FDA, va a la farmacia y deciden dársela, ¿es esto peligroso o qué mensaje le mandó usted a esa gente? Mira, yo creo que no es peligroso y creo que para algunas personas, particularmente para los que están severamente inmunocomprometidos, como por ejemplo pacientes trasplantados, es una buena idea hablar con su médico, conseguir una tercera dosis, pero para la gran mayoría de los americanos esto no es necesario. Yo le insisto a la gente que el mejor refuerzo que yo puedo recibir como alguien que ya fue vacunado es que las personas no vacunadas se vacunen. Si los no vacunados se vacunan, ese es el refuerzo que todos requerimos. Esto requiere proteger a la comunidad, no al individuo. Yo creo que su postura ha quedado bastante clara, doctor del Río. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros aquí en la Edición Digital una vez más.